¿No? Entonces, ¿qué es el vitíligo? El vitíligo hay que tener en cuenta que es una enfermedad que causa pérdida de color de la piel, pérdida de color. Eso quiere decir que no hay nada de color. Nosotros lo vemos blanco, pero en realidad no hay nada de color. Puede presentarse en forma de mancha. Estas áreas sin color, por lo general, se van agrandando con el tiempo. Puede afectar la piel de cualquier parte del cuerpo, habiendo ciertas zonas que son las más frecuentes. Y también puede afectar cabello y zonas de mucosas, ¿no? Como el interior de la boca, zona perianal, zona de genitales, tanto en varones como en mujeres. Algo muy importante. Esta afección no pone en riesgo la vida y tampoco es contagiosa, ¿no? Esto es súper importante porque mucha gente tiene la idea preconcebida de que si están junto a una persona o cerca de una persona que tiene vitíligo, podrían contagiarse. Y esto definitivamente no es cierto, ¿no? Pero a pesar de no poner en riesgo la vida, puede ser bastante estresante y puede hacer sentir muy segura a la persona que la padece. ¿Cuáles son los síntomas? Hay una pérdida irregular del color de la piel, que suele aparecer primero en manos, cara, en zonas que están alrededor de las aberturas del cuerpo, ¿no? Alrededor de la boca, alrededor de las fosas nasales, en los genitales, en la zona perianal, en todas esas zonas es donde puede aparecer primero. ¿Qué vemos? Una coloración blanca como si fueran canas o gris prematura del cabello, del cuero cabelludo, en las pestañas, las cejas, la barba, en cualquier zona con pelo. Vamos a ver eso. Hay pérdida de color en los tejidos que recubren el interior de la boca, en todas las mucosas y en el interior de la nariz. El vitíligo puede comenzar en cualquier edad, pero lo más habitual es que aparezca antes de los 30 años. Hay varios tipos de vitíligo, ¿no? Uno que ocupa casi todas las superficies de la piel. El caso más conocido podríamos decir que es el de Michael Jackson, que tuvo este tipo de vitíligo y se llama vitíligo universal. Afecta prácticamente todo el cuerpo, ¿no? Luego tenemos un vitíligo que afecta muchas partes del cuerpo, puede ser como manchas sin color, ¿no? Este es el tipo de vitíligo más frecuente y es el vitíligo generalizado. Normalmente se presenta, como pueden ver en la imagen, de forma simétrica, ¿no? O sea, si vivimos el cuerpo en dos mitades, las dos mitades o las áreas afectadas van a ser muy parecidas, ¿no? Solo, cuando se presenta solo en un lado o una parte del cuerpo, se llama vitíligo segmentario. Este vitíligo segmentario tiende a presentarse a una edad más temprana, con los pacientes más jóvenes, y progresa durante un año o dos años y luego se detiene. No permanece en un estado latente o estacionario, puede ser para siempre o por un tiempo prolongado. Tenemos un vitíligo que afecta solo una o algunas zonas del cuerpo. Este es un vitíligo localizado o focal. Y, por último, tenemos un tipo de vitíligo que afecta las zonas acrofaciales, o sea, manos y pies, ¿no? Se encuentra solamente localizado ahí y puede ser alrededor de las aberturas del cuerpo, como ojos, nariz y oreja. Y la verdad que este es el vitíligo más difícil de tratar y que tiene menos posibilidades de repigmentar luego, ¿no? ¿Cuáles son las causas? En realidad no tenemos una causa específica, como muchas enfermedades autoinmunes, o sea, autoinmunes es que nuestro cuerpo, por algún motivo, ataca directamente a nuestro cuerpo. Este, el vitíligo se presenta cuando las células que producen el pigmento, que son los melanocitos, mueren o suspenden la producción de melanina, que es el pigmento de la piel. Y acá es que empezamos a notar las manchas de la piel afectada, se vuelven claras o blancas. Hay que tener acá algo muy claro, ¿no? El vitíligo, la mancha de vitíligo es blanco, un color blanco tal como si fuera una hoja bond. Si vemos que es un blanco sucio o es un blanco crema, definitivamente no está claro, como les digo, qué es lo que hace que estas células pigmentarias no funcionan o se mueren. Puede estar relacionado con muchas cosas, ¿no? Un trastorno del sistema inmunitario, como mencioné, una afección autoinmunitaria, definitivamente tiene que tener o es más frecuente cuando hay antecedentes familiares por herencia genética. Y normalmente, como muchas enfermedades en la piel, tiene que tener un evento desencadenante. Le decimos evento gatillo, ¿no? Que puede ser un episodio de estrés muy grande, una quemadura solar muy grave, un traumatismo en la piel, como por ejemplo, el contacto con alguna sustancia química. Algo que desencadene esta enfermedad siempre y cuando nosotros tengamos ya la información genética para poder desarrollarla, ¿no? Complicaciones, realmente complicaciones de la enfermedad per se. No hay, pero sí pone a las personas que la padecen en cierto, en mayor riesgo de que sucedan diferentes cosas, ¿no? Como definitivamente sufrimiento psicológico social, que de todas maneras hay mucho tabú con la enfermedad. Hay muchas personas que van a pensar, es contagioso, no me quiero acercar, me puedo contagiar. Sobre todo eso se ve cuando el vitilio se presenta en edades muy tempranas. Este, pone, ya que no hay pigmento, ya que no hay melanina, que es la sustancia que de una u otra manera nos protege las quemaduras solares. Definitivamente nos pone en mayor riesgo de sufrir quemaduras solares. Si tenemos en cuenta, sobre todo en un vitilio universal, ¿no? Que todas las células que producen melanina, todos los melanocitos van a dejar de funcionar o morir. Vamos a tener problemas también a nivel ocular porque ahí también hay melanina. Y vamos a tener una probable pérdida auditiva porque también acá hay melanina que tiene que ver, digamos, con la audición. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Aquí definitivamente tenemos, tiene mucho peso el diagnóstico clínico, ¿no? Que es que el dermatólogo observe la piel, vea el color de las lesiones, la localización. Probablemente se haga un examen con una luz especial, con una lámpara especial que es lámpara de wood. Y que da una luz azul, digamos, una luz ultravioleta que nos va a permitir ver realmente el pigmento o el color que reflejan las manchas, ¿no? Esto se utiliza para diagnosticar diversas enfermedades. Y en el vitíligo lo característico es lo que vemos acá en la foto, que es un color blanco reluciente. Como para hacerlo, llevarlo a la vida cotidiana, cuando uno va, por ejemplo, a una discoteca o a un sitio oscuro con luz ultravioleta, con un polo blanco, ese polo brilla, ¿no? Lo mismo sucede con las lesiones de vitíligo bajo este tipo de luz, ¿no? Luego, para hacer una confirmación diagnóstica, se puede incluir una biopsia de piel, ¿no? Se lleva a la anatomía patológica para ver cuáles son los, el estado de los melanocitos y también análisis de sangre, ¿no? El tratamiento. La elección de tratamiento va a depender, como casi todos los tratamientos, de la edad, la extensión, la ubicación en la piel, qué zonas están involucradas, la velocidad, el avance, la enfermedad y de cómo afecta tu vida diaria, ¿no? Bueno, existen medicamentos y terapias con luz para ayudar a restaurar el color o incluso el tono de piel, aunque los resultados en realidad varían mucho de paciente a paciente y son impredecibles. No se puede asegurar que todos los pacientes van a responder igual. Definitivamente no se puede asegurar, ¿no? Vamos a tener pacientes que vuelvan a pigmentar rápidamente como aquellos pacientes que no hay poder humano que los vuelva a hacer repigmentar. Y acá tenemos que tener en cuenta que algunos tratamientos van a tener graves efectos secundarios, ¿no? Entonces siempre van a evaluar riesgo-beneficio, ¿no? Y tampoco podemos dejar de lado la parte estética, ¿no? De mejorar la apariencia de la piel con productos autobronceadores o maquillaje, que es un poco camuflaje, que en muchos casos es lo que uno termina sugiriendo al paciente, ¿no? Definitivamente no es una buena idea tratar de cubrirse la lesión de vitilio con un tatuaje, por ejemplo, porque al ser una enfermedad desencadenada por traumatismos, esto podría empeorar el progreso de la enfermedad, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico? Si en conjunto con el médico se decide tratar la afección con medicamentos, cirugía o terapia, pueden pasar, y lo habitual es que pasan muchos meses antes de poder ver si es que realmente el tratamiento es eficaz, se está teniendo progreso o no, ¿no? Lo más probable es que un solo abordaje o un solo tipo de tratamiento no logre tener resultados positivos si se tenga que tratar de combinar varios para encontrar lo que funcione mejor para el paciente con vitilio. Y otra cosa muy importante, si el tratamiento es súper eficaz, ¿no? Hemos vuelto a pigmentar, hemos hecho que no avancen más las lesiones, eso no nos garantiza que los resultados duren en el tiempo, porque así como la enfermedad se activa puede ponerse en estado latente y años más tarde volver a activarse, y eso tampoco nos asegura que no aparezcan nuevas manchas, ¿no? Se puede recomendar la aplicación de medicamentos como terapia de mantenimiento para ayudar a prevenir una recaída, pero esto tampoco es 100% efectivo ni nos va a asegurar al 100% que la enfermedad no se reactive o no progrese. Entonces, muchísimas gracias por su atención. ¡Suscríbete al canal!